Tú sabes No sé, ey Yo lo noto confundido Confundido Tú ando con lo tuyo, yo ando con lo mío Aborrecido Estas perras y nadie para en los pares Son pa' que te cure y dispare Esa carita de ella que hace que se me pare Mami y tío son iguales Pero con estas cabrones no, no me comparen No, por favor no me comparen Que ustedes saben ya que no soy normal No, ey Por eso le meto a los dos A la vez Uno en cuatro La otra al revés Me escucha de este dile y pa' que le de Un dos en un veinte Por que los dos son un diez Por eso le dio a los dos A la vez Uno en cuatro La otra al revés Tú me escucha en una pista y sabes que la voy a romper Estos cabrones tiran pero no se dejan ver Yo no aclaro dudas Piense a lo que tú quieras Que me odie el que me odie Que me quiere el que me quiera Días sin dormir Mira las ojeras No llamen pa' el queja Que yo no soy ojeda Cabrón deja el lloriqueo Ey Las bebecitas están pidiendo maleanteo Yo teen gay, chiles, blones, cristianos, tu ritmo los pateo Me acuerdo en la uni cuando enrolaba los blones en las páginas de Mateo Ey, ey, ey La nueva religión Las bebecitas en la misa Pa' que me va el culo Toda la tolla, toda la sisa Yo soy caballo Paso fino, ando sin prisa Saco un tema y todo se frisa Pegao en la calle y tic-toc-toc Haciendo donita En la mecha que en block, block Quendo capo ni yo también soy una block, block 40 sin el lock, lock Que tú, que, que I don't give a fuck, fuck Entre el género haciendo holy, Tony Hawk, Hawk Tirando de media cancha a Tray Young en los Hawk, Hawk Se le acabó el shock, clock, clock Le pasé pa' encima en la cyber truck, truck Porque, ey Esto es para R, aquí nadie para los pares No, son pa' que te cubre y dispare Esa carita de bella que hace que se me pare Mami y tío son iguales Pero con estos cabrones no, no me comparen No, por favor no me comparen Que ustedes saben yo que no soy normal No, son no sé Y intentando Gracias por ver el video.